¡Suscríbete al canal! No tenemos ninguna obligación de hacer arte, no tenemos ninguna obligación de hacer discursos políticos, no tenemos ninguna obligación de hacer buenos discos. Tenemos la obligación de ganar dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasarás los años con su voz y esfuerzo, mientras para otros parece que fuera un sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!